...de esa, sabiendo que mañana, ya te vas de mi, ah, te juro mi vida, ...que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir, ...ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, ...que muy tristes hoy serán, mis mañanas, si te vas, hasta cuando volverás, ...a mis brazos, no lo sé, será una eternidad, creo, que te voy a perder, ...ya lo sé, mi amor, que te vas, te voy, ...y ha llegado una hora, de decirnos adiós, ...te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor... ...adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor... Ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós De deseo fuerte suerte Hasta nunca, mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor ¡Ah!